¡Ahora, chaldeón! Buenas tardes. Tiempo de deporte en Quirola, Gauro. Hoy tenemos claves de primera ref también con análisis y cuestiones ya del fin de semana, pero mirando también el partido del Real Unión, fundamentalmente el próximo domingo a las 12 frente al Rayo Maja Onda. Vamos a saludar inmediatamente a Giovanni Batista. Recordaremos, porque ahora mismo está terminando la presentación de la Villasua y Tzulía en el Ayuntamiento de Irún, los detalles y sobre todo los perfiles de las etapas que se van a celebrar. Son tres este año, una edición especial, donde esperamos ver a Aymar Echeverría y otros ciclistas también de la comarca como referencia sustancial. Y pendientes hoy también de Unai Emery, que el Villarreal juega a las 9 de la noche y es el accionista mayoritario del Real Unión. Con lo cual nos interesa lo que pueda hacer en el partido de semifinal de la Liga de Campeones, que viene plagada de goles, sobre todo ayer con el 4-3 del City sobre el Real Madrid. Todo para la vuelta. ¿Se imaginan ustedes al Villarreal en una final de la Liga de Campeones, su entrenador propietario del Real Unión Club de Irún? Bueno, pues esa es la referencia. Un Real Unión que fue grande allá a principios del siglo XX y que puede volver a ser grande indirectamente, o directamente en este caso por Unai, si llega a esa final. Pero grande lo es ya por estar en el lugar que se encuentra en la Liga de Campeones, en la semifinal, que no es moco de pavo. Bueno, el fin de semana también nos va a traer un partido del Vidasoa-Irún importante. Se va a jugar, no se juega exclusivamente el subcampeonato porque la Liga no ha terminado y hay desplazamientos complicados. A las 6 y media en Artalecu, un llamamiento especial para todo el Vidasoa, sobre todo para el ADN Vidasoa, porque hay otros asuntos en la provincia y sobre todo en la capital, con semifinales de la Copa de la Reina, que está teniendo un tratamiento especial, donde tiene opciones vera a vera. Pero el Vidasoa tiene que hacer valer sus fortalezas en Artalecu y por eso a las 6 y media se va a enfrentar a un todopoderoso granoyers, especialmente este año con Martez, Antonio García, Gurri, Paul Valera, Rangel, un equipo muy competitivo y que es el segundo clasificado en estos momentos en la Liga Sacirra Sobal de Balomano, que ya ganó el pasado fin de semana el Barça, con la victoria 34-35. Polémica, porque había un ciclo de pasos no aclarados el otro día en Pamplona, en la última jugada de Aleix Gómez. Pero bueno, en cualquier caso, ganó el título, no por ese hecho no iba a ganar el Barça la Liga de nuevo. Y recuerden, mañana va a estar en directo con nosotros, desde el Polideportivo, un programa especial a UPA Vidasoa, Jacobo Cuétara Larrea y Mario Hernández, nuestro analista, para que nos expliquen las sensaciones de cara al partido del próximo sábado. Y tendremos también alguna referencia en relación al partido internacional del pasado domingo, en el Polideportivo Artalecu-Birún, partido que disputaron la selección española. Y Portugal, 31-21, Artalecu que me dice una fuente buena, que da muy buena imagen en televisión. Efectivamente, da una buena imagen en televisión, pero que necesita una remodelación para los partidos internacionales, para el Vidasoa y para todas esas cuestiones. Cosa que está muy clara en todos los foros, en todas las instituciones. Ahora habrá que ver cómo se financia esa cuestión y, sobre todo, cómo se desarrolla. Otra cosa es que se quiera buscar un escenario. Otro escenario, otra instalación, puede ser un pabellón de Ficova, ¿por qué no? Hay zona interesante para habilitar una multi-instalación que pueda aprovecharse para otras cuestiones. Como siempre, pendientes siempre de las complejidades, de los planes generales de urbanación urbana, por un lado, de la financiación, por otro lado. De todo eso somos todos muy conscientes, o sea, que no tengan ningún problema los que tienen que decidir estas cuestiones, que el público entiende ese tipo de asuntos, pero hay posibilidades. Eso está bastante claro. Bueno, pues vamos a comenzar evidentemente por el fútbol. Yo no sé qué claves ha visto Gio Batista este fin de semana en la primera ref. En cualquier caso, en cualquier caso, comenzando por lo de casa. Fin de semana complicado para la Real Unión, sobre todo en la segunda parte. Jugaba en el campo de unionistas, campo de hierba artificial, perdió por dos goles a uno. Al final, en la segunda parte, un hombre espigado como de Miguel, mucha fortaleza, hizo valer su potencialidad y al final marcaba ese tanto definitivo. El Real Unión llevó el lastre de la segunda parte. Y eso lo dijeron el otro día aquí nuestros contertulios también. Y se explicó, sobre todo con alguna dureza, Paco Almendres. Paco es entrenador, pero hay ciertos matices también que hay que valorar, que hay que descargar en favor de Aitor Zuleka, que lo hace él mismo, pero que no es tan sencillo desarrollar todas esas cuestiones. Giovanni Batista, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy buenas. La primera ref que tiene toda su miga ya en juego, ha habido resultados también de toda clase, en el grupo 1 y en el grupo 2, donde me da la sensación que Andorra no iba a aguantar, sigue muy firme. Y aquí sigue firme el Racing de Santander, definitivamente va a ser equipo de la Liga Profesional, de La Plata. Ahí están en la pugna ahora, Deportivo de La Coluña, Racing del Ferrol, llega también la Unión Deportiva de Los Roñes, que le están costando muchísimo, está peleando Rayo Majadonda y los demás se quieren colar también. Antes que nada, ¿cómo viste el partido del pasado domingo en ese campo de hierba artificial, que era ancho, era de buenas dimensiones, ante una afición importante como la de Salamanca-Gio? Sí, creo que es lo que tú dices. Al final, el Real Unión tiene un cierto debe, no sé si con las segundas partes, pero sí con el tema de adelantarse en el marcador. No tengo aquí ahora mismo la cuenta de cuántos partidos ha empezado ganando y acaba perdiendo. Está claro que eso es una cosa que lastra mucho. Haces el esfuerzo, sobre todo fuera de casa, de ponerte por delante en el marcador. No es sencillo. Como comentas, más allá del tema del campo de hierba artificial, un terreno al que, por desgracia, Reunión no está acostumbrado por todas las veces que ha tenido que entrenar fuera, pero sí que un terreno de juego con una afición que apreta mucho, porque está en el ADN del equipo y esto no es una perrogollada, es decir, es un equipo que tiene unas características que lo hace en especial, ese hecho de ser un club social y demás, por lo cual tiene una afición que apreta mucho, pues con todo ello te adelantas en el marcador y no consigues mantener la renta. Y otra vez, además, el segundo gol o el tercero, depende de cómo haya sido el partido, te lo encajan en los últimos 5 o 10 minutos. Hay algo que hay que corregir. Esto claro que no es sencillo, que esto no es tan fácil como decir, pues yo hubiera puesto a este otro jugador, porque al final en el terreno de los jugadores han jugado casi prácticamente 14, 15, 16 jugadores, dependiendo de los cambios que se hayan hecho, y no se termina de solucionar, entonces sí que es un debe que está lastrando bastante al Real Unión. Una afición, desde luego, que empuja. Es un club, más que un club, lo gestionan los aficionados. Lo que pasa es que en Salamanca también tienen unas cuitas en las que, sobre todo, te puedes imaginar, Giovanni, que nosotros no vamos a entrar aquí, ahora en los asuntos que tienen en Salamanca, pero sí supieron resolver ese partido ante un Real Unión que está sufriendo ese lastre y que va a jugar el domingo frente al Rayo Maja Onda. En cualquier caso, está todo por decidir, salvo el Racing, que prácticamente tiene un pie en segunda división, está todo prácticamente por decidir. Bueno, el Deportivo que va a jugar esa fase de ascenso, en Galicia, por cierto, se adelanta, va a ser el fin de semana, el 4 y 5 de junio, esa fase de ascenso va a coincidir con la Copa Sobal de Balomano, creo que definitivamente se va a jugar en Zaragoza, pero que se adelanta esa fase de ascenso en Galicia, ahí, salvo esos dos equipos, está prácticamente todo por decidir todavía, donde va a haber mucha presencia gallega. Bueno, yo tampoco, estoy viendo la clasificación, está a tres puntos de diferencia entre el Deportivo y el Ferrono, pero sí que parece, que bueno, parece no, el Racing ha consumado virtualmente su ascenso, es la nota, digamos, más característica del fin de semana, englobando la categoría, pero también haciendo un repaso de la próxima jornada, al final, en el grupo 1 al menos, la totalidad, o prácticamente la totalidad de los partidos son duelos electricidas, son duelos entre equipos que están arriba y equipos que luchan por la permanencia, o directamente entre equipos que están luchando por el playoff, entonces, el vuelco que puede dar la jornada, la semana que viene, o el fin de semana próximo, puede ser increíble. Y el Real Unión tiene sus opciones, como dice Aitor Zulaica, tiene sus opciones, creo que vamos a escuchar enseguida Aitor Zulaica, porque el otro día, el único que ha acudido desde esta zona geográfica, por otras causas también, a Salamanca, fue Servidor, y hay que subrayar que, le planteamos, vamos, sucintamente la cuestión, partido de poder a poder, y en la segunda parte, os han pasado por encima. Y me dijo, no, 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 no estoy de acuerdo con eso, o en parte, sobre todo con la segunda parte, pero luego les dio, un bofetón a los jugadores, que yo creo que me quedé sorprendido. Bueno, al final Aitor, sabemos cómo, cómo hace esa gestión, ¿no?, de defensa, del vestuario, está claro que cuando un entrenador pierde, ya sea en la reunión, ya sea en un equipo formativo, o en un partido de Intervares, duele, duele, porque normalmente te sueles quedar pensando en qué ha pasado para que se llegue a ese resultado, qué has podido hacer mal, en menor medida que han podido hacer mal tus jugadores, pero está claro que él tiene que hacer esa defensa, ¿no?, de que no ha estado tan mal el partido, aunque luego, con el vestuario, pues bueno, pues ajuste lo que estime oportuno. Pero les dio un bofetón ahí en público, es que es lo que me sorprendió, y luego les dio un arreón, que hay que dominar mejor el juego aéreo, que no se trata solo de combinar, y bueno, pues ahí se quedó el asunto. Bueno, te digo, muchas veces es difícil, ¿no?, ver cómo gestionas una derrota, cómo, qué filtras, qué filtras en el sentido, qué esterilizarse cara al público, bueno, él entendió que lo mejor era esa defensa, eso, que le dio caliente, vamos. Bueno, pues sí, es verdad, pero bueno, comprenderás, Giovanni, que me sorprendió el detalle, porque, de un lado, le planteamos lo que, todo el personal técnico, que se encontraba allí, refiero a Salmantinos, Sinundarras, pensaban, lo que habían visto en la segunda parte, pero es que, yo creo que quiso defender la causa, pero al final se calentó, y les dijo lo que les tenía que decir también en público, y que salió así el asunto, pero, ya para el lunes ya tiene que olvidar eso, y ya preparar el partido del domingo, pero bueno, esto es fútbol, y el fútbol es así. Sí, por eso lo que tú dices, yo creo que al principio, quiso dar una línea más, defensiva, del grupo, y según en su cabeza, iba pensando, lo que estaba diciendo, se dio cuenta que quizás, defender la actuación, de los jugadores aquel día, no era lo más, adecuado, y que tenían que dar ese palo, entonces, por igual la deriva, de pasar, a hacer una defensa del trabajo, del equipo, o al menos, no cargar duramente, a directamente mostrarse, tal y como es, o, por lo menos, mostrar tal y lo que pensaba, entonces, ya te digo, al final, es muy complejo, todo este tramo de temporada, en el que, muchas veces ya no sabes, si contentarte con lo que estás haciendo, ir a por más, es muy difícil. No podemos escuchar a Aitor Zulaika, lo que decía el otro día, porque me parece de cierto interés, lo hemos escuchado el lunes, pero bueno, estamos todavía en este miércoles, preparando ese partido Frente de Radio y Marja de Onda, donde, se buscará otra vez el apoyo de la afición, afición que, lógicamente, está un poco fría, salvo, los que animan siempre, la parroquia que está detrás de la parroquería, la peña, de la reunión, y, y bueno, pues, a los que hay que agradecer ese esfuerzo, porque es muy importante, y por otro lado, pues, el resto del público, que está un poco, está un poco frío, a esos niveles, pero bueno, también esto es fútbol, también esto es Irún, y también esto es el estadio, Aitor Zulaika. Primera parte de poder a poder, segunda parte, tanto como pasar por encima, no creo, aun estando nosotros mal, estando nosotros mal, tanto como para que nos han pasado por encima, no tengo esa sensación, lo que sí han olido es sangre, han olido es sangre, y han conseguido, han visto que, balón en el aire, era victoria, y no se han ganado con eso, pero, les acabo de decir a los jugadores, el fútbol, no solo es, pases y balón para abajo, el fútbol no solo es, pases y balón por abajo, o al espacio, un pelín, en el fútbol hay otras cosas, y en eso, hemos estado fatal, ellos, desde el minuto 30, Pedraza y Pina, han aguantado la línea en el medio campo, con una solencia, de masa fácil, demasiado fácil, si no somos capaces de, en 60 minutos, aguantar un balón de espaldas, digo aguantar, no te digo marcharte, digo aguantar, y dejar de cara, es que vas a pasar el partido, 60 minutos, la línea en el medio campo, o muy arriba, no es fácil encontrar al hombre libre, y si no encuentras al hombre libre, de espaldas tienes que ser más ganador, no es igual que por el aire, o por abajo, pero es que te ganen absolutamente todas, es lo que nos ha llevado, a la derrota, a la dura derrota, y ese ha sido el mensaje al equipo, el fútbol, no es solo balón por abajo, y pases, y eso es una dura crítica que hago, y lo hago, a estas alturas de la competición, porque creo, que tenemos opciones, si no, no haría esta durísima crítica, seguir con el barco, hasta donde lleguemos, y punto pelota, no, me niego, me resisto, a dejar al barco que navegue por el mar, hago esta dura crítica, que hay que hacerla, porque tenemos opciones, tenemos los mismos puntos, que el unionistas, con un partido más, nosotros, y si ellos están pensando, y lo voy a decir, en el puto playoff, nosotros, ¿por qué no vamos a estar pensando, con los mismos puntos? Bueno, ahí estaban las palabras de Aitor Zuleka, que tú conoces, tú has visto también el partido, el césped de llevar artificial, nos gustó, sinceramente, tal como está en estos momentos, estaba muy seco, nos confirmaron fuentes del Real Unión, nada más llegar, pero, poco a poco fue mejorando, gracias al trabajo de los aspersores, y por lo demás, y obtuvo una afición extraordinaria, no había tanto público como habitualmente, pero, hay que reconocer, que unionistas tienen una afición extraordinaria, al César, lo que es del César, unionistas ganó con justicia, y a partir de ahí, ya dejamos este lado de la primera red, como clave fundamental, la otra clave, la situamos, que el RACI, en ese equipo de segunda división, salvo que haya una hecatombe, y el resto, todo por decidir, Giovanni, el segundo grupo sigue la Andorra, fíjate que mantiene esa firmeza, con Albacete, coincidimos, que puede ser por poderío, todo por experiencia de gestión, de este tipo de situaciones, Villarrealbe, y de momento Atlético Baleares, en esa cuarta posición, pero donde todo está por decidir, es verdad que es un grupo muy sólido, pero también es verdad que este grupo uno, también es muy fuerte, o sea que, está todo por decidir, Giovanni. Sí, para que te hagas una idea, en el grupo dos, con la puntuación del Real Unión, es estar a tres puntos, del tercero, del cuarto, si no me equivoco, y están todos en un puño, esto sí que es prácticamente, pierdes los partidos, y pasas a luchar por la permanencia, ganas los partidos, y te metes en la lucha, por el playoff, está muy bonito, sobre todo, si no estás implicado, en la pelea, y no lo sufres, jornada tras jornada, pero sí que el grupo dos, la verdad que tiene, esa igualdad, que tanto gusta, o que tanto se buscaba, se buscaba con la categoría, eso no quiere decir, que el grupo uno no la tenga, o sea, estamos hablando, que el Real Unión, también está décimo, con 48 puntos, y está a cinco del playoff, consciente, de que hay unos partidos que quedan, lo van a dar por ganado, y que tiene un duelo directo, con el Rayo Majadadona, el de este fin de semana, lo cual, hace que a pesar del, tres pies de Salamanca, todavía siga, con las mismas opciones, o con prácticamente, las mismas opciones, de meterse en el playoff, sí que es verdad, que al final has dado vida al unionista, pero bueno, lo que es, para lo que es la categoría, o para lo que se creó, líos al margen, está siendo un acierto, porque se ve esa igualdad, que hace que lleguemos, a las últimas jornadas, con la excepción del Racing, todo el mundo peleando por todo. Ya sabes que, habitualmente, tiene mejor mercadotecnia, el grupo de la zona del Levante y del Sur, históricamente, y el catalán, históricamente, también les podemos demostrar, que cuando se encuadró el Real Unión, el grupo catalán, en una época, obtuvo excelentes resultados, y el año pasado, subió la Real Sociedad B, subió también el Amoribeta, por poner, dos ejemplos concretos, en este sentido, es verdad, que también estuvo el Ibiza, pero quiero decir, que ahí está la situación, y ahora todo el mundo habla bondades, de ese grupo segundo, yo creo que tiene más guarnición, que Solomillo, y que este Solomillo, se encuentra en el grupo uno, Racing, Deportivo de la Coluña, Celta B, que me parece un equipo extraordinario, mismo Unionistas, tiene un gran equipo, Maja Onda, tiene grandísimos futbolistas, el Real Unión, tiene excelentes futbolistas, otra cosa luego, es el bloque, y demás cuestiones, pero estamos hablando de equipos, Badajoz, en su momento, la confección de la Extremadura, no sé, muchas veces, yo creo que Solomillo, está en el grupo uno, la guarnición, abrillantada, en el grupo dos, pero es verdad, que es un grupo muy sólido, claro. Vamos, que si te defiendo lo que comentas, mira, yo hace tiempo leí, y no es por meterme en una guerra entre países, que Italia era como España, pero con mejor marketing, siempre decimos, oh, Santorini, Santorini, y joder, pues en la costa de Almería, tienes unos pueblos iguales, de bonitos, ¿no? Pues esto es lo mismo, o sea, siempre parece que el grupo, en el que está en la zona mediterránea, es maravilloso, con equipos maravillosos, y súper profesionales, que el grupo, el extinto grupo dos, o el antiguo grupo dos, eran cuatro vascos, con chapelas, que pegaban piedras, patapumpas arriba, campos de barro, y ya está, y luego mira, por ejemplo, hay un paso lo que tú comentas, ¿no? No solamente es el ascenso del Sanse y de la Morevita, es que el Viva Atlético está hasta el último momento con opciones de subir, es que hasta el Calahorra, el Calahorra, tiene opciones, está cerca, y pone, es que sube el Burgos, que el Burgos en los últimos años ha estado en el grupo norteño, al menos en esa, hombre, pues para ser tan flojito y tan arcaico, mal, mal no les ha ido, ¿no? Entonces, yo también pienso que el buen nivel está en el grupo uno, sí que es verdad que el grupo dos tiene esa coyuntura, ¿no? De que hay muchos equipos que son localidades con muchos habitantes, o capitales de provincia, quieras o no, eso tiene un ruido mediático y tiene un tirón que muchos equipos al final del grupo uno puede tener, no podemos comparar un Lleida con todos los respetos, ¿no? Digo por dimensión, por ejemplo, con un Arenas de Hecho, está claro que al final el Arenas de Hecho, incluso te diría que el Baracaldo, con todo lo que es el Baracaldo, al final el haber existido en un Athletic te opaca mucho, y en Lleida, con mucho te opaca por ser catalán el Barça. Entonces, quieras o no, sí va a tener un boom mediático, y tú cuando oyes muchas noticias de un equipo, te haces la sensación de que es grande, pero no tiene por qué ser así. Pues, muy bien, esta es la referencia, el domingo a las 12 va a jugar la reunión de Rayo Majadahonda, y digo que vamos a vivir todas las excelencias futbolísticas, vamos a ver si el público puede acudir, el domingo es un fin de semana de nuevo en Guipúzcoa, con muchísimos acontecimientos, y hay que subrayar la presencia de la Copa de la Reina, el Virasua va a jugar el sábado a las 6 y media, vuelve en otra serie de disciplinas, en fin, y de nuevo el Real Unión, la primera, refuters, y el domingo, como digo, en el Estadio Ingal, a las 12. Hoy también hay una, estamos pendientes, como te he dicho anteriormente, de Unai Emery, que es el propietario del Real Unión, fíjate, el propietario del Real Unión en la semifinal de la Liga de Campeones, son paradojas de la vida, ¿qué te parece, Giovanni? Aquel equipo que trabajaba bien, que jugaba tan bien al fútbol, estamos hablando de principios del siglo XX, Irún tenía 10.000 habitantes, y se engalanó de títulos, bueno, hoy las circunstancias, los tiempos han cambiado, y el propietario del Real Unión es el entrenador de un equipo que está en la semifinal de la Liga de Campeones. Paradojas, como diría Alfredo del Castillo, a quien por cierto lo vamos a invitar un día, si te parece bien, Gio, fútbol. Fútbol, él dice, fútbol, así, tan sencillo, pues bueno, fútbol, efectivamente, yo creo que tiene su mérito, y además tiene su paradoja. Bueno, Giovanni, que el viernes tenemos a Ekaiz Jiménez, como bien sabes, futbolista del Córdoba, que ha ascendido a primera ref, la pregunta del millón, ¿cuál es? Claro, si van a ir al Real Unión. ¿Cuál es la pregunta del millón? Si lo veremos vestido de churibel. Si lo veremos vestido de churibel. Bueno, ya veremos, cuestión de técnicos, ya sabes que sobre gustos no hay nada escrito, y que de momento esa es la cuestión, pero estará con nosotros, Ekaiz Jiménez, un buen futbolista, ha hecho una temporada, está haciendo una temporada, francamente importante, en Córdoba, otra capital que merece también estar un poco más arriba, pero bueno, tuvo un quinto puesto en primera división, la temporada 64-65. Giovanni Batista, le agradezco que hayas estado otra vez con nosotros, iba a preguntar por el fin de semana en Artalecu, ¿cómo disfrutaste del partido de Balomano entre la selección española femenina y la portuguesa? Sí, pues la verdad que fue una gozada, vi que España, más o menos, algo tiene que ver, que está Immanuel, el segundo entrenador, se parecía un poco a lo que suele ser el Veravera, un equipo más bien diésel, que empieza tomando la mano al partido, no le saca mucha ventaja a su rival, Portugal me pareció una selección, una buena selección, con la guardameta Goyá, si no me equivoco, haciendo bastantes intervenciones de mérito, pero luego España, una vez que le fue cogiendo el tino al partido, que se fue haciendo grande la cancha, no le dejó muchas opciones, la verdad que buen partido, buena sensación en la que dejó el combinado español, y la verdad que una fiesta de Balomano para todos los que acudieron a las tradiciones de Artalecu. Al final convive tanto en la comarca del Vidassoa, Giovanni Batista, que también ya se ha aficionado al Balomano, y ya ha dado el primer paso para ir a Artalecu. Vamos a ver si tiene un segundo, e incluso un tercero, si sus obligaciones también se lo permiten, porque ves que es un deporte de sala bonito, es un deporte espectacular, de contacto, y donde hay muchísimos alicientes, y es una maravilla el deporte, y además nos da bastantes satisfacciones en términos generales. De la federación y todas esas historias, vamos a tener que dedicarle a un programa especial, a los asuntos de Piqué, a los del señor presidente de la Federación Española de Fútbol, al fútbol femenino, bueno, pues, pero necesitaremos más tiempo, porque, vamos, vienen las cosas, vienen las cosas complicadas y complejas. Sí, puede hacer el programa Ruby, Jerry y otros líos del montón, ¿no? Como, haciendo homenaje a la película de, de Almodóvar, pero bueno, sí, la verdad quedaría para un programa, o para una serie de, de programas al estilo Netflix, o sea que, seguro que material habrá. Muy bien, Giovanni, gracias por estar con nosotros, si estamos esta semana también recogiendo otros datos, si te parece, ¿de acuerdo? Un saludo, buenas tardes. Un abrazo. Bueno, pues hasta aquí el capítulo futbolístico, tenemos que ir poco a poco gestionando estas cuestiones, ciclismo, Pideasua y Zulia, ahora mismo se está presentando la prueba en el Ayuntamiento, de Irún, una prueba clásica, estamos ya hablando de 48 ediciones, en varias, en varias fases, y lo cierto es que de nuevo va a tener un interés importante, y que vuelve después de la situación que hemos vivido, porque hemos conocido aquí hace dos años a Ancho Mendía, su coordinador, el año pasado, y la verdad es que estaba, estaba triste, pero afortunadamente parece que vuelve el buen ciclismo, y con tres etapas, es cierto que, a ese nivel de incamor, estamos viendo, por ejemplo, la subida a San Marseal, que es uno de los puntos importantes, y el día 5 de mayo, tenemos la primera etapa, Irún-Irisarri Land, de 104 kilómetros, 200 metros, pues una salida, como casi siempre, además a las 2 y media de la tarde, no cambia, en Irún, con la Plaza de Arabia, la Avenida Navarra, se iría por la rotonda, hasta Zaisa, y prácticamente una vuelta a Maldareca y a Bordziriak, y la llegada a Irrisarri Land, en Iganzi, también otro escenario clásico, con 104 kilómetros, una etapa muy nerviosa, relativamente corta, relativamente estoy hablando corta, y bueno, pues ahí están esas referencias. Ya el viernes tendremos más información, en relación a la vuelta, porque estará el propio Anchón Mendía, explicándonos, y tendremos otros detalles, de la presentación de hoy. La segunda etapa, nos vamos hasta Endaya, hasta Gasteluzar, históricamente se ha implicado Endaya, también, con esta prueba, llegará a Ondarri Vía, a Resilanda, 119 kilómetros, la salida también, a las 2 y 20 de la tarde, 2 y media, y bueno, pues es otra vuelta, por Navarra, y ahí estará, por supuesto, el alto de Haizquivel, de primera categoría, escasos kilómetros de la meta, llegada en a Resilanda, al filo, de las 5 y 20 de la tarde, esto en cuanto a la segunda etapa. Y la última, Irunirun, la clásica, es una clásica, 77 kilómetros, tampoco hay nada especial, muy nerviosa, la prueba, con el alto de Gurutze, Arichulegui, el alto de San Marcial, por supuesto, Erlaitz, y por lo tanto, la llegada a las 5 y media de la tarde, en principio, y en la zona del paseo de Colón, esa es la referencia que podemos recoger, tercera etapa, 77 kilómetros, 300 metros, de esta Vidassova, Itzulia, atentos, por lo tanto, a ese alto de Erlaitz, al alto de San Marcial. Bien, en el origen, por ejemplo, de algunas etapas de la última Itzulia, la antigua vuelta del País Vasco, hay que subrayar que están los propios organizadores de la Vidassova Itzulia, Erlaitz, una de ellas, Calena Gusía, en la Rebia, bueno, son referencias interesantes. Estaremos pendientes de los nuestros, especialmente, Aymar Echeverría, con Caja Rural, va a participar en principio en esta vuelta, de Cristal Vidassova. En esta Vidassova, Itzulia, de la que tendremos más información, el próximo, viernes, porque mañana está Aupa Vidassova como referencia y tendremos una misión especial, invitado especial, Jacobo Cuetala, la Rea, va a analizar el partido del sábado 6 y media en el polideportivo Artalecudirún. La verdad es que mucho por analizar, pendientes de las recuperaciones de Claudio Joan Ledo y de algún otro hombre que tiene golpes y, sobre todo, saber cómo afrontar, las claves de cómo afrontar el choque frente al Granollers, un Granollers con excelentes balonmanistas, un equipo, un bloque interesante. Dos ex-Vidasso Tarras, por ejemplo, a Rangel y Esteban Salinas, pero además Antonio García, a los márquez, Gurri, Paul Valera, un equipo estupendo del Granollers, actual segundo en la clasificación y el Vidassova, que quiere desbancarle, seguir siendo el subcampeón de la Liga Sacirra Sobal de Balomano, sábado 6 y media. Hay más cosas en el Balomano, además es el partido 700 en la Liga Sacirra Sobal para el club deportivo Vidassova Irún, el club, esto lo informaremos mañana, ha lanzado también una aplicación móvil para los socios y, bueno, pues hay detalles de interés. Luego se disputará el partido en Torrelavega, a las 5 de la tarde, porque aquí no está nada decidido. Y la Peña Vidasso Tarrac, que organiza, como no, un viaje con destino a Torrelavega. Por ejemplo, hay muchísimos inscritos para la comida de fin de temporada de la Irungua Cheguiña, el próximo día 15 de mayo. Pues el viaje a Torrelavega, donde el equipo va a necesitar el apoyo para ganar a un equipo donde está Leo Renault, que está haciendo en sus posibilidades una buena temporada. Tendremos también más información en relación a las inscripciones. La salida, ya les digo, será a las 13.30, a la 1.30 desde la visera, y la vuelta desde la localidad Cántabra a las 7 de la tarde. Pero todo esto mañana en directo en OPA Vidassoa. El viernes cerramos de nuevo con la información del fin de semana, ya con el partido del Vidassoa a 6 y media de la tarde, el Real Unión domingo a las 12, y por supuesto de la Real Sociedad, que jugará frente al Rayo Vallecano, el próximo domingo a las 6 y media de la tarde. Bueno, pues nosotros ya les dejamos. Un saludo cordial. Todo esto ha sido posible gracias a Xadio Bermúdez. Un saludo cordial a la Racha Aldeón. Buenas tardes. ¡Gracias!